El hijo de la actriz Ludvika Paleta, Nicolás Sasa, y la hija del conductor, Adal Ramones, Paola Ramones, han desatado en Instagram la polémica sobre un posible noviazgo al publicar una imagen a abrazados, con frases como te quiero escritas por la hija de Adal Ramones, junto a la foto en la que se le ve abrazada de Nicolás y además agregó un corazón. Aunque no existe una confirmación de una supuesta relación amorosa, Nicolás ha publicado románticos mensajes en algunas de las fotos que compartió Paola, al escribir La de Medios Mía dejó en la duda a más de uno, esta semana cuando el joven de 16 años hizo la publicación al pie de una foto en la que aparece Paola con un grupo de amigas. La quinceañera desde hace algunos meses estudia en Ontario, Canadá en el Trinity College School in Port Hope, donde también ha difundido instantáneas con sus compañeras y de Nicolás, quien también estudia ya la preparatoria, así como de las visitas que le han hecho su famoso padre. Así como de las visitas que le ha hecho su famoso padre. Tanto ella como él en sus perfiles en la red social han colocado imágenes de ambos abrazándose, aunque la cuenta de él es privada, presenta una foto donde están a punto de besarse.